Después de las declaraciones de Sasha Sokol en el Día Internacional de la Mujer, señalando públicamente a Luis de Llano de haberse aprovechado de ella mientras mantuvieron una relación sentimental, esto ha causado fuertes contratiempos en el matrimonio del productor. Al parecer, según una fuente cercana, Luis de Llano está hundido en una gigantesca tristeza e incertidumbre por la irresponsabilidad de sus acciones. Estas declaraciones fueron dadas en la revista TV Notas por un supuesto amigo cercano a la familia. Esta persona platicó que a pesar de que la relación de Luis de Llano en su momento se hizo pública, antes se normalizaban muchas cosas que estaban mal. Esta persona hizo énfasis en que de unos años para acá han crecido muchísimo los movimientos a favor de las mujeres. Esta persona cuenta que lo que Luis jamás se imaginó fue que Sasha Sokol, en pleno Día Internacional de la Mujer, se fuera en su contra en redes sociales y lo señalara de aprovecharse de ella. Sobre esto, la fuente cercana comentó, por el momento nadie quiere asociar su nombre con el de él. Luis tiene la peor imagen pública actualmente y se las está viendo muy negras en la laboral. Según esta persona, el matrimonio de Luis de Llano con su inseparable compañera, Fabiola Lozano, también se está viniendo abajo. Es importante mencionar que esta persona cuenta que Fabiola ya sabía de la relación, que había tenido Luis de Llano con Sasha Sokol, pero la cosa cambia porque Luis de Llano únicamente le dijo que habían tenido un noviazgo de unos seis meses y que Sasha ya estaba un poco más grande, no que tenía solamente 14 años de edad. Sobre esto, esta persona le dijo a TV Notas lo siguiente. Fabiola le ha reclamado que ha tergiversado la verdad, que cómo se atrevió a hablar en la entrevista con Jordi con tal ligereza de ese tema. Luis se excusó con que estaba echando unos tragos antes de la entrevista. Él jamás se imaginó cómo serían tomadas sus palabras. Al parecer, Luis le ha pedido a Fabiola otra oportunidad. Él no quiere que la deje. Sin embargo, Fabiola está muy sentida. Para la revista, esta persona también agregó a Luis no han parado de escribirle que es un s***erdo, un abortivo, un p***filo, un s***nico, un horrible ser humano, un s***ópata. Incluso Fabiola también comenzó a recibir mensajes muy abusivos en su cuenta de Instagram y tuvo que ponerla privada por unos días. Fabiola corrió a Luis de Llano de la casa, pero él le pidió que por sus hijas no le hiciera eso. Por ahora están durmiendo en camas separadas, pero ella le ha dicho que ella no quiere estar a su lado. Para finalizar, esta persona mencionó que aunque Sasha no ha iniciado ninguna querella legal en contra de Luis, la Fiscalía de la Ciudad de México ya se puso a sus órdenes. Esto hace que probablemente si logran convencer a Sasha, ella sí inicie un proceso legal en contra de Luis, cosa que por supuesto le haría mucho mal a Fabiola y a sus hijas. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.